Somos musiqueros porque así lo dicta el sol Somos los heroicos guerrilleros del amor Somos los suicidas buscadores de la paz Somos los amantes tranochados de la paz Somos serenos de la luna y del temor Somos alquimistas de la gran revolución Somos mensajeros de la duda y la verdad Somos peregrinos de la amada libertad Somos los adictos ciudadanos de papel Somos la esperanza dibujada en la pared Somos los actores de la cruda realidad Somos partidarios de la humana dignidad Somos disidentes de la puta corrupción Somos compañeros de las madres del dolor Somos mensajeros de la lucha y la verdad Somos peregrinos de la amada libertad Somos mensajeros de la humana dignidad 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 Somos mensajeros de la humana dignidad